Y fue el socialismo soviético y Cuba, aterrizando aquí, por tanto Fidel Castro, fueron partidarios de ese sistema, es decir, de un Estado o de una sociedad en donde el Estado es dueño de los medios de producción. El comunismo nunca existió en el mundo, porque se decía que era el socialismo, pero ya cuando avanzara mucho en su desarrollo, y entonces serían sociedades de tiempo libre, y no me meto más en esa discusión, porque enredo la piola. Lo cierto es que lo único que existió fue ese socialismo de tipo soviético, y Cuba construyó su economía en América Latina de una manera similar. Eso se acabó en el 93. En todos esos años, ese sistema económico demostró que no aguantaba el trote. Y todos esos países que eran del socialismo soviético se acabaron. Rusia soy capitalista, ¿no? Porque ahora creen que porque Rusia fue antes socialista, entonces ahora sigue siéndolo, ¿no? Está el capitalismo. Patrismo. 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 ¿El socialismo para usted ahora? Para mí. El comunismo. El que el propio Marx definió como comunista. Como el comunismo. Patrismo. 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 Pat Gracias por ver el video